¡Hola muy buenas! Bienvenidos de nuevo a Stagecoach. Hoy vamos a ver una lista de Cities of Sigmar. No es una lista como otros casos, en la que era una lista ganadora, que quedaba primera de torneo, segundo, tercero, si de los primeros puestos, sino que esta de Cities quedó un poco más abajo. Bueno, un poco, a lo mejor por mitad de tabla o por ahí, no recuerdo bien. Pero la cuestión es que os la traigo por el tema de las sinergias. De hecho, esta lista, pues si no estuviéramos en un meta de disparo, seguramente tendría posibilidades contra algunos ejércitos. Es decir, no lo haría mal contra muchos. Sin embargo, ahora con el meta de disparo, pues la cosa cambia. Vamos a verla. Al principio iba a verla así un poco por encima, pero la vamos a ver un poquito más a fondo. Tiene su miga. Bien, la tenemos aquí. Bueno, Cities of Sigmar, vamos a ir viendo eso, la lealtad y todo. Pues sabéis que en Cities of Sigmar los sitios permanentes siempre son potenciados, tienen el efecto adicional. Cuando el general tiene menos de 6 heridas, como es el caso, podemos escoger una unidad entre las que tenemos y si está a 3 pulgadas del general, a 4 más le traspasa las heridas. Una forma de darle supervivencia aquí a nuestro general. Y además, si tiene menos de 6 heridas, puede también escoger a un héroe adjunto. O sea, como un general al adjunto del general. Y si ambos están a 3 pulgadas, a menos de 3 pulgadas en la fase de héroe, pues a 4 más gana un punto de mando adicional. Y eso está bien, porque nos dan puntos de mando que luego podemos utilizar para otras cosas. Y una de cada 4 unidades pueden ser Stormcast Eternals. En este caso no nos influye. Además, ahora por ser Tempestai, el ojo de la tempestad, el ejército es del reino de Axie. En la primera ronda de todas las unidades tienen más 3 al movimiento y más 1 a salvar. Esto está muy bien, porque en la primera normalmente queremos coger objetivos. Y el más 1 a salvar nos sirve para evitar esos ejércitos que nos hacen un Alpha Strike. Una forma de tener una primera ronda un poco más tranquila. Luego, más 1 a correr para todas las unidades. Y una de cada 4 unidades puede ser Caradron Overloads. Que en este caso nos va a dar igual, porque tampoco lleva a Caradron. Bueno, en Stormcast Eternals sí que llevamos. Antes dije que no, pero sí que llevamos. Pero tampoco lleva a I2 de Otherwins. Pero bueno, pueden ir por aliados sin problema. Y luego, como habilidad de mando, nos da ojo de la tempestad, que si podemos en la fase de disparo, hace que una unidad dispare aunque haya corrido. Esto es bastante interesante, porque cuando necesitamos que una unidad, a lo mejor, que no nos llega, pues nada, hasta corremos con ella y por un punto de mando hacemos que pueda disparar igualmente. Bien, y ahora vamos ya con las unidades. Vamos a ver primero la principal, o las principales, que son dos unidades de 20 Iron Drakes. Es decir, la lista se basa en estas dos unidades de 20 Iron Drakes. Y realmente son los que van a jugar, o los que van a hacer la mayor parte de las bajas. Luego iremos viendo el resto de sinergias. Esta unidad tiene un disparo a 16 pulgadas, a 3-3, menos 1 de Rend, daño 1. Así de primeras, pues no parece demasiado bueno. A ver, mueven 4 pulgadas, salvan a 4. Tienen más 1 a Coraje, tienen más 1 a Correr y Cargar, Coraje 7, más 1 a 8. Y tienen más 1 ataque, si no hay enemigos, a 3 pulgadas, y si no se movió ese turno. Por lo tanto, ya vemos que en vez de un disparo, ya podemos poner 2 disparos. Luego, una vez por batalla, si, bueno, tienen lo que es el líder de la unidad, puede tener varias armas, puede tener lo que es una bomba, que una vez por batalla la lanza, a 6 pulgadas de distancia, y a 2 más, hace un de 3 mortales. Y también tiene, pues que puede tener otra con más daño a monstruos, y otra con más 1 ataque. Y también esta unidad, tiene una cosa muy interesante, que es, más 1 a salvar contra proyectiles. Es decir, si nos intentan hacer un Alpha Strike, en turno 1, esta unidad salva a 4, pero tiene más 1 a salvar, por lo tanto a 3s, y contra disparo a 2s. Es decir, pues la unidad, al final, va a aguantar en turno 1. Y ahora vamos a ir viendo qué es lo que las sinergias y qué más tenemos. Pues el general es un Warden King, tiene 5 heridas, mueve 4, salva a 3s, tiene 4 ataques a 3, 3, menos 1, 1 de 3, y en la fase de héroe puede mantener la posición. Que quiere decir que no se va a poder mover en la fase de movimiento, pero no se tiran a cobardamientos, pero las unidades están completamente a 18 pulgadas. Esto está muy bien, sobre todo, porque tenemos bastantes unidades, nos pueden ir pellizcando de una unidad hacia otra, y al final tenemos que tirar a cobardamientos o nos pueden ir miniaturas. Con esto lo evitamos. Y como habilidad de mando tiene que, por un punto de mando, da un ataque adicional en combate, es decir, a cuerpo a cuerpo, a una unidad que está completamente a 18 pulgadas. Realmente no se puede elegir varias veces. Y el rasgo de mando. El artefacto no venía especificado en la lista, pero el rasgo de mando es muy interesante, y es más 1 a herir en disparo a unidades completamente a 12 pulgadas. Ya vemos que en vez de a 3 es 3, es menos 1, 1, ya podemos ponerlos a 3 es 2, es menos 1, 1, e incluso con 2 ataques. Bien. ¿Qué más cosas tenemos? El runelord. Uno va como al adjunto, para el punto de mando adicional, a 4 más. Y lo de tanto uno como otro, pues disipan un hechizo, tienen más 2 a dispersar y disipar, que está muy bien, y lanzan plegarias a 2 más. Las plegarias, que también son aquí interesantes, una de ellas es, elegir una unidad y niega heridas a 6 más, es decir, no hay dolor de 6, está muy bien, sobre todo para intentar proteger un poco más estas unidades, o si el rival no tiene disparo, pues a las de delante, obviamente. Y luego, la otra plegaria que hay es, elige una unidad de disposesed, completamente a 12 pulgadas, y más 1 a perforar. Es decir, que podemos poner ya nuestra unidad de Iron Drakes, con 2 ataques, a 3s, 2s, menos 2, daño 1. Bien, va mejorando la cosa. Y tenemos aquí también, comunidades ya de línea, 30 Hammerers. Tienen 2 ataques, a 3, 3, menos 1, 1. Tienen más 1 al coraje, más 1 a correr y cargar, como casi todo. No tienen acobardamiento, si tienen un héroe de disposesed, a 12 pulgadas, completamente. Y los 6 para impactar, hacen una mortal, además del daño. Esto está muy bien, porque nos permite, pues eso, hacer daño con las mortales, para, sobre todo, en esas unidades que son muy blindadas, así. Y a mayores, pues, con ese menos 1 a perforar, o más 2, o menos 2, si les dieramos el menos 1 a perforar a ellos, pues pueden ir haciendo daño. Una unidad de 30 miniaturas está muy bien. No es excesivamente cara, y está bastante bien. Y luego tenemos, 2 unidades de 10 barbas largas. El arma que llevaba no aparecía. Tienen dos tipos de armas, que es un ataque a 3-3-1-1, o un ataque a 3-4 sin rehen, daño 1. Bueno, supongo que la que se utiliza, pues, obviamente, es la de 3-3-1-1. No sé si a lo mejor hay alguna errata, o algo que lo corriga, en lo que es en el libro. Tienen más 1 al coraje, más 1 a correr y cargar. Tienen más 1 a salvar en combate, por lo tanto, está muy bien, para ir ahí a 3s, y como decíamos al principio, a 2s. Bueno, como... Es una unidad que aguanta, no pega excesivamente bien, pero aguanta. Y en la fase de héroe pueden quejarse, y hacen un efecto, que sobre todo es una de las cosas por las que se quiere esta unidad. Tiene tres efectos. Se pueden quejar y dar más 1 al coraje, a 12 pulgadas. Pueden dispersar un hechizo permanente, o pueden repetir los unos para herir a 12 pulgadas. Es decir, no recuerdo si eligen una unidad o es en área. Creo que eligen una unidad. Entonces, esto de repetir los unos para herir a 12 pulgadas está muy bien, por lo que decíamos antes. Dos disparos a 16 pulgadas, a 3s es 12, repitiendo unos, menos 2 daño uno. Vemos que podemos hacer un buen combo ahí. Y luego, bueno, tenemos dos unidades, por lo tanto, se pueden quejar a las dos unidades. Y tenemos ya también dos unidades de 10 Iron Breakers. Salvan de base a 3s. El jefe lleva una pistola, bueno, dispara a 8 pulgadas, bueno, pero podéis también cambiarla por otras armas que lleva alternativas. Y como arma llevan, armas cuerpo a cuerpo, llevan dos ataques a 3-4 sin red daño uno. Más uno al coraje, más uno al correr y cargar. Y bueno, y tienen también lo de la bomba, lo del jefe, puede tirar la bomba. Básicamente son dos unidades, que al final son relativamente baratas, es decir, no son muy caras. Y nos van a permitir, pues también, apantallar. Salvan a 3s, salvan bien. Bueno, en el turno 1 salvan a 2s. Al final, vais viendo, ¿no? Cómo va la cosa. Apantallar a los Iron Drakes, los Hammerers, para poder pegar un poco ahí, cuerpo a cuerpo, y también tener cuerpos, así una unidad un poco grande. Y lo demás, eso, para proteger y buffar a los Iron Drakes. Luego llevan dos unidades de Ederwings, que no van como aliados, porque una de cada cuatro unidades, puede ser Stormcash Eternals, pues dos de Ederwings, que básicamente lo vamos a usar para apantallar. Perdemos la habilidad, esto de, porque no llevamos Raptors, entonces no podemos utilizarlos como contracarga, pero al final es una unidad muy barata, 40 puntos, que nos sirve para apantallar. Y ya la última unidad que tenemos, es un Behemoth, es un Celestial Hurricanum, es una unidad de 11 heridas, mueve 10, se va degradando, salva a 4. Tiene un ataque a 18 pulgadas, en la que tira 3 dados, que esto también se va degradando, aparte de la tabla de daños, y tira esos 3 dados, y a 2 más, un de 3 mortales, esa es la unidad. En melee no es demasiado bueno, ya no voy a decir los perfiles, no es demasiado bueno. ¿Y qué más tiene? Es un mago, tiene más uno a lanzar hechizos, perdón, si más uno a lanzar hechizos, si está en Azir. Tiene más uno a lanzar hechizos, o sea, le da más uno a lanzar hechizos al colegio de magos, que en este caso no nos afecta, y tiene más uno a impactar a unidades, o sea, da más uno a impactar a unidades ciudades de Sigmar, que estén a 10 pulgadas. Está bien, también se va degradando, vemos que aquí seguimos ya mejorando lo que son los perfiles, es decir, ya podemos ir allí a dos, es dos, repitiendo unos menos dos daño uno, al final es parte del combo. Y tenemos también aquí que puede lanzar un hechizo, como decíamos era un mago, tiene esos bonificadores, tiene un hechizo, y disipa uno. Sabe dos hechizos, aparte de los genéricos, uno es relampa con cadena, dificultad de 6, se elige una unidad de 18 pulgadas, y le hace un de 3 mortales, y tiene un dado por cada unidad a 6 pulgadas, y a 4 más, un de 3 mortales también. Es decir, esta lista contra sí misma, o contra una lista de MSU, con este hechizo, pues puede hacer unas cuantas mortales ahí bonitas. Y el otro hechizo que tiene es Cometa, que tiene dificultad de 6, elige una unidad de 18 pulgadas, tira dos de 6, si la tirada es menos que el movimiento, es un de 3 mortales, y si es más, un de 6. Está muy bien, al final es una pena que no tenga, por ejemplo, otro hechizo más, que solo tenga un hechizo, pero está bastante bien, y además el buffo que da, el más suena impactar este. Y esto sería lo que es la lista. Hay otra cosa también interesante, y es que la lista lleva 1960 puntos. Podría llevar también, a lo mejor, pues podemos pensar, pues otra de Aetherwins. Entonces ya con otras de Aetherwins, pues que llegaríamos a los 2.000 puntos. Incluso, bueno, no conté las unidades, pero a lo mejor no da, había que meterlo como aliados, que nos daría un poco igual. Pero, con 1960 puntos, es bastante fácil, conseguir llevarse el triunfo. Porque normalmente, quien tiene 1950, se va a comprar un punto de mando adicional, y normalmente los demás, suelen ajustar un poco más. Entonces, es bastante fácil tener el triunfo. Si lo podemos elegir, pues genial, supongo que, dependerá un poco de a quién vayamos, pero el de repetir salvaciones, va muy bien, sobre todo, si nos disparan, a los Iron Drakes, que lo queremos apantallar, pero si nos disparan a la distancia, no tenemos con qué hacerlo. entre los bonificadores de salvar y así, pues, más el no hay dolor de 6, pues al final, si podemos repetir las salvaciones, con eso, los hacemos bastante inmunes al daño. Y nada, una lista de 148 heridas, ya os digo que no es top top, tiene sus defectos, como por ejemplo, la pegada, y que se basa en esas dos unidades, que es lo que más daño va a hacer. El Celestial Curricanum, no tiene un aguante especialmente alto, son 11 heridas salvando a 4, y es relativamente fácil, tirarlo abajo con un poco de disparo, más como está en meta hoy en día, y la verdad es que es una unidad, que puede hacer daño, tiene buffos, es muy interesante, pero también tenemos que posicionarla bien, bloquear un poco, para que no lleguen a ella, y nada, esto sería todo lo que es la lista. Espero que os haya gustado, veremos otras listas, diferentes de City of Sigmar, sabéis que se pueden hacer muchísimas combinaciones, y nada, traeremos otras en el futuro. ¡Gracias! ¡Gracias!